¡Amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Habíamos dejado justamente esta serie de Metal Gear Solid bastante intensa, nos habíamos quedado a punto de enfrentar a Liquid en el helicóptero. Está muy complicado, se ha puesto muy, muy, muy intenso este juego, ha estado cada vez más difícil. Pero bueno, todavía no pasamos al segundo disco, todavía falta bastante, entonces vamos a darle... No sé si falte mucho para pasar al segundo disco, pero digo, falta bastante del juego en general. Vamos a intentar sacar ahorita este boss, vamos a intentar pasarlo porque no tengo raciones, no traigo casi nada de vida, vamos a ver la mecánica que no me acuerdo. Intentémoslo, espero que en este video lo pase luego, espero que no esté muy largo. Pero bueno amigos, gracias a todos, bienvenidos y amo a darle. A ver, vamos a entrar con... no hay nada aquí. ¿No tienen otra racioncita amigos por acá? No. Bueno, bueno. No me acuerdo la verdad de cómo... Pues no estoy listo hermano, la verdad. Soy tú, soy tu sombra. Hasta aquí era el enfrentamiento ya con él. Con él... Ay, 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 ay. A ver, aquí hay... Uy, miren que me encontré. No lo agarré. A ver amigos, espérenme tan... No, no, espérenme, voy a agarrar el Stinger, ¿eh? El Stinger, el Stinger, el Stinger. Necesito que dispare. ¿Dónde está? Ya lo vi, ya me vio. Ya, eh. Neta, tantas veces... No, hombre. Ok, no está... Ay, pero me bajó un montón de vida. ¿Por qué no te pones... A ver, voy a poner la vida que me queda acá. Ah, no lo veo. Ya lo vi. Punta. Ah, mira, tú síguísimo. ¿Dónde estás? Ya lo vi. Lo escucho, pero... Ya lo vi. Ok, va por ahí. ¡Voy a esconderse! Ay, 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 ya me escondí. ¡Guau! ¿Sí, no? Sí. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Ok, creo que lo vamos a lograr, amigos. Creo que lo vamos a lograr. Ah, ya lo vi. ¿Cuántas balas me quedan? By the way. 12. Sí. Sí lo eliminamos. ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma. ¡Ay, tengo miedo, amigos! ¿Dónde está? Ya se dio la vuelta. Ok, está de este lado. Es que se ven unas rayitas que... No, está un poco complicado encontrarlas, la verdad. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que cómete esto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok. ¡Ay, mamá! ¡Ah! Ah, es que se va por abajo también. ¡Bien! Hola, amigo. Sube. Sube porque te voy a reventar el helicóptero, güey. ¡Paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! A ver, vamos así lento. Ahí está, aquí, de este lado. Está por abajo otra vez. Ahí está. Prefiero ir lento así, amigos. Yo sé que igual no está tan intensa la batalla, pero prefiero ir así y que no me mate a que en cualquier instante el puerco este, ya estando tan cerca de eliminarlo, me... No sé si me dio, ¿vieron? No sé si me dio, ¿vieron? Eso es lo que no quiero. Muy bien. ¡Ah! ¡Todo bien! Y ese estúpido movimiento manco. Qué desesperación. Mi manguismo. Es que no me va a dar ahí. Ya, 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 ya. No me dio. Vamos a ir por abajo Es que se esconde demasiado Amigos Uy ahí está Tengo como 4 o 5 Golpes más Bueno vamos a agarrar este sin corto ¿No habrá más vida por acá? No Solo es Tinger Ay no es asqueroso Lo bueno es que el chaleco si me está funcionando aquí Pero bastante Amigos Así me da Ok Se ha hecho para abajo Ya lo vi Va a la izquierda Estoy a quedarme aquí para que Cuanto le dé Uno más Uno más probablemente O dos máximo Y lo armamos ya amigos Esconde 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 Me refiero que Uy 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 Es que no lo tengo a la vista Vamos a ir para abajo Si le daba ahí me iba a explotar en la jeta otra vez Y me iba a morir amigos Y es el último golpe o el penúltimo No quiero en el último o penúltimo Está uno Los dos estamos a uno Estamos a uno los dos Ya fue Ya no No Espérate otra vez ¿Y para dónde van a caer? Ni siquiera sé dónde van a caer No me morí Ay amigos Esto así fue intensidad Estábamos a un golpe los dos Dije ya vale Ay amigos Qué estrés Qué estrés Qué estrés Lo logramos Esto está horrible ir así Necesito raciones ya Y es que además Híjole Manqué durísimo amigos Me pegué solo No 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 Qué cosa Eso se encargará de la cremación Ay bendito No Pero no me llenó la vida Oye Me crece la barra de vida Pero no me la llena Qué codos son ¿Qué pasó? Gracias Ahora tengo que bajar otra vez Amigo Tengo que esquivar otra vez las cámaras con metralleta menos ¿Es una copa? Es increíble Snake Escucha Solo quiero asegurarse de nuevo Esta es la manera de llegar a donde Metal Gear está construido Sí La entrada a la base de la mantenimiento de la pared de la baja de la llave de la nela Ok Encontre un lugar seguro para esconderse un tiempo Estoy de la baja Lo sé Lo sé Lo sé No tienes que decirme Y quedate de mi camino No intentes ser un héroe Hasta un lado y se quita de mi camino Y luego le hablo para pedirle ayuda ¿Qué cosa es esta, amigos? ¿Qué cosa? Ok, bueno, hay que bajar Vamos a buscar a ver si no me dropeo nada más Al parecer, no Pues no Estos brothers dijeron, no te vamos a dropear nada de vida, hermano Aquí, vean las cosillas ¿Qué codos son, güey? ¿Cuánta codés, amigos? ¿Cuánta codés? Ya, digo, acabo de eliminar un helicóptero, no me dan vida Y aquí tampoco hay nada ya Lo bueno es que había chaf grenades hace rato arriba, amigos Ahora sí voy a guardar aquí No me encanta con la vida que tengo, la verdad, pero... Híjole Vamos a... Vamos a hacer un nuevo bloque Por si acaso Por si acaso nada más No vaya a ser Sacamos un nuevo bloquecillo Y ahora hay que ir cuidando Justamente las madriolas estas, amigos ¿Están acá? No, ahí no hay nada ¿Están en esta parte? No Ya no hay Aquí están ¿Cuántas chafs tenemos? Tres Pero puede ser que sí Vamos Run forest, run forest, run forest De paso vamos a agarrar el armor aquí Híjole Una va a quedar solita La última creo que va a quedar libre Para las chaf grenades No van a alcanzar Justo ¿Qué cosa tan asquerosa, amigos? No Corre, Snake Corre, 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 corre Que no llegamos No llegué Claro, güey Un Un golpecito Ok Hemos llegado Ya funciona Plim Llegale Ahí está Abre de sésamo ¿Ahora qué? ¿Qué? No sé qué fue eso, amigos No sé qué fue ¿Qué pasó? No, esta de estas de la pregada, amigo ¿Qué? Hay cinco prototipos de camuflaje de la estética En mi labo ¿Sí? ¿Y así? ¿Qué? Si tomas el que estoy usando, eso se queda lleno Hey, esto no es la clase de matemática de la 1ª I know I couldn't be over the limit How much do you weigh? Traigo gente en el elevador, amigos ¿Cómo about the 1ª But that elevator had a weight limit of 650 pounds? It would take at least five people to go over that limit Look out, Snake The guys who stole my stealth prototypes are in there with you Too late, Snake Now die Now die No, me van a matar No tengo balas ya ¿Cómo los mato? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo pasa esta parte, amigos? ¿Cómo? ¿Cómo será? Granadas No, no tengo suficientes Raciones A menos que me regrese parte del juego, amigos Y busque raciones Que no está tan lejos, la verdad, eh Al menos unas dos, tres raciones puedo agarrar si me regreso un poco Porque está asqueroso, amigos O sea, de verdad está asqueroso sin raciones ya aquí Está muy complicado A ver, vamos a ver aquí las chaf Vamos a regresar tantito ahorita Prefiero regresar un poco, amigos A la neta, a estar sufriendo Con, ¿cómo se llama? Con este Con tan poquita vida A ver si me da tiempo de pasar esta otra No, al límite igual Y la acabo de desperdiciar Qué estúpides acabo de hacer, amigos Bueno La libre Ok, voy a regresar Les digo que tantito A ver si me deja regresar Ah, ya vi una ración Escondida La acabo de ver Ok, aquí hay famas Famas, famas Habrá otra ración por acá Pero nada Socom Si hay otra ración Aquí abajo Podemos intentarlo Pero si no hay ración Creo que sí me tengo que regresar A ver, vamos a ver Hijo, esto está No, no hay ración Pensé que iba a ver por aquí Una ración No, me voy a regresar tantito, amigos Sí, sí voy Prefiero hacerlo Con calma A estar sufriendo Por La verdad Porque Puedo estarlo repitiendo Veinte veces Porque no traigo vida El problema es que haya otra vez Aquí los brothers estos Ok, aquí no hay nada No, no está Vamos a regresarnos tantito A agarrar Racióncillas A ver, si me regreso Creo que en la entrada Miren, aquí hay No, son No, son Ok Ok Aquí no había No, no había Lo que no sé es Si estos brothers anden aquí De intensos Al parecer no Deja de atorarte, amigo Yo sé que está un poco de flojera, amigos La verdad, esto de estar regresando Vamos a poner Night vision Para que vayan viendo mejor Porque no se ve casi Nada, amigos Vamos a quitarla A ver, aquí hay balas Aquí hay balas Balas Famas Balas Famas Balas Una ración Bien Ya nada más me regreso Y agarro La del Ah, es que son los lobitos Antes Creo que en la parte De los lobitos hay una Agarramos la de los lobitos Y ya con esa Es más que suficiente Creo yo Balas Sí, amigos Ya con esa creo que La vamos a armar Ahora aquí arriba No sé si hay balas Aquí no No reviso Hace rato Puede ser que haya La sangre de Sniper Wolf Todavía aquí No Son balas Nada más Por aquí Vamos a poner Termal Cámara Cámara ¿Esto qué es? Eso es una ración Rayos Creo que sí es ración Amigos Sí, sí, sí Arriesgado Pero valió la pena Tenemos Tres de cinco Ahí estamos ya Tenemos una completa Todavía Y ahorita vamos a agarrar Seguramente Otra aquí En los lobos Y ya con esas Vida llena Y dos más Creo Que con eso La liberamos Amigos Creo Aquí va a haber Una también Creo, ¿no? Sí Aquí hay una Pues creo que con esto Ya la liberamos Creo que con estas Ya Estas dos extras Y toda la barra Llena Me gustaría tener Obviamente las cinco Pero Eso es lo que hay Amigos Si no tendría que regresar Muchísimo Y ya Creo que ahora sí Ya será too much Vamos a ir allá atrás Ya no había Ya si no Así no lo logro Tampoco Voy a tener que Hacer alguna Otra cosa Amigos Vámonos Vámonos Que aparecieran Más cosas Puede ser Puede Que aparezca Aquí había una ¿No? Creo que sí había una Aquí Si hubieran Aparecer Todas las cosas De acá Puede ser Que No Que vaya Va a aparecer De nuevo Ni que aparecer De nuevo Hubiera sido Milagroso Exacto Apóyate Apóyate ahí Apóyate ahí En la Columna Carnal Venga Bueno Creo que ya Vamos a poder Pasar esa parte Ahorita Va a estar Bastante Decente Ya poderlo Avanzar Más No sé Ya que Venga Amigos No sé Del disco Dos Díganme Según yo el disco Dos te lo pedía Una vez que salías Como una parte De nieve Y tenías que Atravesar Igual como un patio De nieve Ahí te pedí El disco Dos Según yo Ya no me acuerdo La verdad Amigos Está largo Yo pensé Que 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 era más rápido El disco Dos Se me había olvidado Muchísimo Muchísimo Del juego Ustedes Pónganme en los comentarios Si se acordaban Bien bien De todo el juego Y de lo De lo De lo largo Que Que es La verdad Es que no es nada Cortito Yo pensé Que era más Rápido Pero me gusta Me gusta también Que los juegos Sean así Prefiero que sean Más largos A que de pronto Poquitas horas Y boom Ya Lo acabamos Yo también De horas de juego No llevamos tantas Vamos creo que Apenas por tres y media Una cosa así En este En este Bloque Que he salvado Es aquí ¿No? El elevador Sí Miren Famas 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 Puede ser que Sí haya aparecido Esta Sí Apareció Otra Aquí ya podemos Guardar Creo que de nuevo Y está Chido Con todas Estas raciones De verdad Creo que ahora Sí La armamos Miren Tres horas Veintinueve Llevábamos justo Y ahora vamos a llevar Tres horas Cuarenta Bien No está tan largo Se me ha hecho Creo que más largo De lo que es Creo que por la mecánica Vivir Regresar Buscar Ahora le voy Ahora le voy Llegale Lo que sí es que Vamos a poner El chalecoñi El chalecoñi Vamos a poner La fama Si está Más que Full Ya sé cómo Los voy a ver Amigos Rachos Pero el problema Es Así los voy a poder Ver El problema Es que no voy A traer Los La La El chaleco Creo que prefiero Tener el chaleco Puesto Ahí nos va a decir Oye hermano Ahí los tienes A los cuatro Wey Ahora Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están No Bien No No ¡Suscríbete al canal! Es que... A ver, voy a seguir bajando Yo le sigo pegando así, está padre, pero... Como que se rebotan entre ellos, ¿no? Pues sigan así, trabándose Creo que no les hago nada tampoco Y luego... Esto es eterno Ah, sí se mueren Ya está, ya está Uff No era tan complicado como... Pero, más vale, amigos Más vale tener el chalequito Ir ahí poco a poco Qué cosa, qué cosa Y no me pueden dar también la invisibilidad ya ¿Dónde está esta cámara? Ok, aquí a la vuelta de la puerta Hay algo Algo llamado cámara Seguramente con... Bueno, primero en chafs Porque seguramente las voy a usar en este instante Racioncilla Nada más, listo ¡Ay, no! Si había algo más Ok, ya tengo las balas Ok Abrimos puerta Voy a echar esta madriola No sabía, sabía Ah, estaba aquí No la vi Que me mataba esa última Ya llegando ahí ¡No! Aquí va a ser... Aquí creo que es el disco, amigos Creo que aquí es donde te pide el disco Dos A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a darnos vida Déjenme, voy a guardar aquí Por cualquier cosa Que pueda pasar No sé qué vaya a pasar ahorita Estoy seguro que es así en un patio O en una parte de nieve Que hay que atravesar Y estoy seguro que es ahí donde ¡Pum! Te pide el... Te dice ¡Inserte! Sí, es aquí Creo ¿Esto que es el árbol que marca ahí en serio? Bueno Esta morra otra vez Esta morra otra vez Snake ¿Estás bien? Otacon ¿Hay algún otro prototipo de estil? No, solo hay cinco Entonces Esto no es el camuflaje de estil ¿Qué estás hablando? Alguien está mirando a mí En el medio de este blizzard ¡Es ella! ¿Wolf? ¿Sniper Wolf? Sí, es ella Es definitivamente ella Otacon Está enamoradísimo de ella ¿Qué? ¡Ay, hermano! ¡Hermano! ¡Pero, por favor! ¡Esa es una buena persona! ¡No sabías eso si habías hablado con ella! Escúchame, chico Casi, chico ¡Pero, por favor! ¡Pero socialist! Si me puedes acercar en esta estómago ¿Ves? Las mujeres naturalmente hacen mejores soldados ¡Wolf! ¡No hagas esto! Snake... Estoy cerca... ¿No me sensas que me acercas? Es un error para un sniper revelar nuestra localidad ¿Es eso correcto? Pues voy a enviarle una letra de amor, mi querida ¿Sabes lo que es? Es una letra, tirada de mi arma a tu corazón Por favor, Wolf... Snake... ¡No! ¡Cállate! No te quedes conmigo No puedo pagarme de Meryl Estos hombres son muy fuertes Nunca puedes terminar lo que empezaste ¡Rayos! ¿Dónde estará? ¿Qué es esto? No la veo Nivel 6 ¡Rayos! Me va a dar ¡Ya la vi! Ya la vi, ya la vi, ya la vi Borramos esto Seguimos con la Thermal ¡Holi! ¡Holi! Te voy siguiendo ¡Ah! Sí me dio, en serio ¡Ah! Le tiene que dar ahí, no mientas Ok, ahí está todavía, ¿no? Yo veo ahí que saca como un mito De que está respirando ahí ¡Oh, oh! ¡Rayos! No sé dónde está Tengo miedo, amigos No la veo Desapareció Ya te vi ¡Ay! Un día sepancito Un día sepancito Que ya se me está acabando ¡Órale, eso maté! ¡Ahí le doy en el brazo! ¡Ahí le doy en el brazo choncho, amigos! ¡Ahí también le doy en el brazo! ¡Deja de esconderte tanto, amiga! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡No, hombre! ¿Dónde está? No sé dónde se escondió Tan... Duro No la veo ¡Rayos! Me va a dar Ya te vi ¡Ah! ¿Dónde estás? No, no pudiste correr tanto En serio no pudiste correr tanto Me mueve demasiado, amigos No sé dónde está Está cañoncísimo Encontrarla ¡Ah! Ya me bajó toda la vida También está mona Adiós Adiós Es una locura cómo te mueve Todo el tiempo Una locura, amigos No Snake, ¿te puedes parar? Por favor Aquí es, amigos Aquí es el inserta El disco 2 Ah, no Me encanta todo el tiempo digo que es ahí ¿No lo vas a llamar a tacón? Ya no me acuerdo de eso tampoco No lo vas a llamar a tacón No lo vas a llamar a tacón No puedes salvarme No puedes salvarme Por favor Me acabas de terminar rápido No puedes Sí No lo vas a llamar a tacón No lo vas a llamar a tacón se pone esto muy intenso amigos, empiezan la música dramática y todo ya, me cuentan su historia y todo las maneras que me despertaba encontraba alguien de mi familia o alguien más muerto a mi lado Y rezaba para pasar el día, el gobierno se hizo pato con nuestra miseria y después él apareció ¿Quién? Mi héroe ¿Saladin? ¿Quién es Saladin? El big boss era Saladin El big boss era Saladin ¿Quién es Saladin? ¿Quién es Saladin? La estupidez de la humanidad por el escopo de mi arma Yo he reunido a este grupo de revolucionarios para tomar mi revento en el mundo Pero... Pero... Me abrazó a mi gente, me abrazó a mi gente, no soy el lobo que estaba destinado a ser Vendí mi alma y mi cuerpo No soy más que un perro Hasta la verno, perro O sea, este brother es el héroe por excelencia mundial O sea, elimina a los enemigos que están intentando matarlos y todavía es buena onda con ellos Mientras están diciendo sus últimas palabras al güey así de que no, tranquilo No, bueno, todavía le echa porras y le dice no, no eres perro Tu héroe ¿Quién es Saladin? 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 No te matas por sport Venga, tranquilo Te matas como el lobo orgulloso que eres Vas a morir orgullosa como el lobo que eres Finalmente entiendo No estaba esperando por matar a la gente Estaba esperando por alguien que me matara ¡Qué intenso! Un hombre como tú Es un héroe Gracias Por favor Me dejame libre Sabía que iba a llegar Otacon ¿Por qué? ¿Por qué? Te amo Te amo ¿Qué es eso? Mi hija Está Otacon al lado y le dice Yo te amaba Y se voltea a pedir el rifle en lugar de decir A ver amigo, bueno ven despidete de mí Y le dice Mi arma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay amigos! Todos están aquí ahora Ok, héroe Sigue Me dejame libre Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Sí, se la echan? Sí Bye ¡Pobre Otacon! ¡Estaba tan enamorado, amigos! Snake, dijiste que el amor podía florecer en un campo de batalla. Pero no lo pude salvar. ¿Qué estás haciendo? Pañuelo. Pobre Otacon, amigos, ya me dio penita. Está bien triste, véanlo. Sí. Podemos no reunirnos de nuevo. Voy a seguir con mi código. Quiero seguir ayudando. Puedes dejar en cualquier momento. Puedes un empiezo. Un empiezo en tu nueva vida. Vamos a ver. No, espérate. No, espérate. Ok. Voy a buscar también. Ok. Invisibilidad activada. Hmm. Ahora. Está aquí bien muerta. Hola, muerta. Tenemos... Nivel 6. Este es nivel 7. No vamos a abrirla. Este es nivel 6. Y hasta allá creo que había otra nivel 6 también aquí. Sí. Ok. Una chaf. No sé qué hay aquí. Ah, no te pegues ahí, brother. Ah, sí hay una entrada aquí para algo. Balas. A ver. Entonces ahí continúa. Y aquí está otra que es. Nada más algo para... Quiero investigar antes, amigos. Continuar. Sí, este es un... No sé. A ver. Ahora no vaya a ver algo aquí. Sabía. Sabía. Sabía, sabía, sabía. Era muy... Dame las claymores. Era demasiado bueno para ser verdad, amigos. Ya sé, pam. Claymore, claymore, claymore. Granadas. Irración. Nada más. Neta. No, bueno. No valía la pena el trancazo que me di. La verdad, pero bueno. A ver. Echamos esta. Ay, no. Hay otra puerta ahí. Nivel 6. Ni quita, ni quita, ni quita. Uf. Uf. Las esquive de milagro. Pero esto no creo que lo esquive, amigos. La verdad. No hay manera de esquivar eso. Por aquí abajo. Si hay manera. Si hay manera. Adiós. Adiós. Ay, me espanté si era aquí. Les dije que era aquí. Oh. A ver, amigos. Voy a hacer el cambio. Voy a intentarlo. En caso de que ya ahorita no pueda continuar, terminaría el video aquí. Pero vamos a intentarlo. No sé dónde está el otro disco. A ver, amigos. Creo que ahí está. Pero. A ver. Será. Dice que está revisando. No me dejó, amiguitos. Voy a checarlo ahorita. Y vamos a dejarlo aquí para que en el siguiente video continuemos con el disco 2, amigos. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Denle a la campanita, acuérdense, para que sepan a la hora a la que salen los videos. Recuerden seguirme en redes sociales también. Compartan el canal. Compartan estos videos para que más gente venga y conozca el contenido que andamos armando por aquí. Y nada, amiguitos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya vamos en el siguiente video con el disco 2 de Metal Gear Solid. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un increíble mañana, tarde, noche, madrugada, cualquier hora a la que estén viendo este video. Nos vemos a la próxima. Gracias por todo. Chao, chao. Chao.